¿Qué es la oposición de la no violencia? El gobierno actual es tomada como insulto o es tomada con poca eficacia. Así que lo que vemos es que hay que instalar una referencia donde se llegue a una relación de acuerdos o de propuestas marcando por decirte en qué vamos a jugar. En este momento no es una elección presidencial, no es una elección a gobernador, sino es una elección a diputado nacional en la provincia de Río Negro. En esta elección los candidatos tienen que llevar propuestas para después ser implementadas en el Congreso de la Nación. Entonces hoy algunos candidatos están hablando, se están posicionando como si fueran gobernadores, como si fueran presidentes. De lo cual es erróneo ese emplazamiento y con una actitud a veces muy beligerante, muy violenta. Nosotros vemos que eso sucede por una intolerancia y por una ansiedad de poder de algunos lugares o algunos partidos de tratar de llegar a los lugares de decisión y apoyar fuertemente el tema del neoliberalismo o el avance de propuestas fascistas. Yo creo que todo gran movimiento comenzó de pequeño, es decir, ningún movimiento fue grande y después siguió siendo grande. Todo movimiento, todo partido político comenzó de pequeño. Entonces para nosotros es un desafío presentarnos en estas elecciones y sobre todo es como dar una señal de que hay otra forma de hacer política. La política de la educación social, nosotros no nos paga nadie por hacer política, vivimos nuestro trabajo. La política del voluntariado, la política donde se proclaman otros valores que no sean los tradicionales. Entonces, bueno, me parece que es posibilitario porque va marcando una referencia, va marcando de qué manera se puede hacer política, de qué manera podemos participar la gente en política. Porque hoy, a pesar de que todos están diciendo de que no se participe en política, la única forma de tener una salida no violenta y democrática es la participación en la selección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!